¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu canal Aprenden 5. El día de hoy hablaremos sobre qué pasaría si en México no hubiera sido conquistado por España. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Seguramente crees que las cosas serían muy diferentes, pero veamos esta información. Para empezar, comencemos con uno de los grandes problemas de la actualidad en México, que es la corrupción. ¿Existiría la corrupción? Primero que nada, hay que tener en claro que este continente no sería un paraíso utópico sin problemas. Todas las culturas tienen conflictos y todas las sociedades tienen errores. No somos perfectos. Quizás la corrupción se daría de otra manera, y en menor o mayor medida, pero de todas maneras existiría. Ya los españoles en Tenochtitlán se percataron de que en el mercado mexica algunos vendedores comercializaban cosas indebidas. Así que seguramente existiría la corrupción. ¿Existiría el racismo? Tampoco se debe caer en idea de que el racismo fuera algo desconocido. Se sabe que los aztecas clasificaban a las tribus periféricas a su imperio con nombres despectivos. Y recuerden además que también existía la esclavitud dentro de las sociedades aztecas. La ideología. Se conservaría mucho más de la sabiduría prehispánica, la medicina y la filosofía. En algunos momentos hubiéramos tenido que superar los sacrificios humanos. Es importante recordar que gran parte de la herbolaria mexicana viene desde las épocas prehispánicas. Forman parte de la medicina natural y tradicional que hoy en México conocemos. Así que la ideología probablemente no hubiera tenido tantos cambios. Hablando de tradiciones y costumbres, nuestra música más tradicional no tendría tantos cimientos en la guitarra como lo puede ser la música del mariachi. Dado que define sonorísticamente a España. Las fiestas nacionales serían animadas con percusiones como el huahuetl y el tepo en Ashtray. Las flautas y tal vez otros instrumentos que ni siquiera nos imaginamos. No existiría el mariachi ni la banda de música regional con alientos como se acostumbra. La comida sería muy distinta y el Día de Muertos un espectáculo mucho más grande de lo que ya es. Recuerden que el Día de Muertos es una tradición prehispánica, pero con la llegada de los españoles se transformó un poco. Hablando de política, ingresando un poco en el terreno político, puede que algunas naciones aún se rigieran por monarquía, sobre todo México. Recuerden que el Imperio Azteca tenía monarcas. Uno de ellos, Moctezuma y el último emperador azteca, Cuauhtémoc. ¿Qué opinas tú que hubiera pasado si no hubieran llegado a los españoles? Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.